Mejor es luchar y no desmayar Por Riquelica lucha y llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar Por Riquelica lucha y llegará a vencer Por Riquelica lucha se acercará por los del padre por la iglesia y por Riquelica lucha se acercará por los del padre por la iglesia por los del padre conozca a un hombre de poder 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 es fuerte más que el viento su amor su gloria y es más que el mar es fuerte más que el viento y nunca termina su amor su gloria su gloria y es más que el mar Él nunca termina su amor Señor en él puedo yo confiar Señor 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 por el padre por el padre por el padre por el padre Señor 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 por el padre y que felicidad y que felicidad allá está allá está la gloria de Dios el evangelio el poder de Dios el evangelio el poder de Dios de Dios el poder de Dios y que felicidad el poder de Dios ¡Gracias! 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 Gloria a Dios Ahí está su gloria Juego, Juego Juego que te entienda Chachabón, chachabón Juego, Juego Juego que te entienda Juego, Juego Juego que te entienda Juego, Juego Tú es lo que te toca, tú es lo que te llena, te llena, te llena el poder de Dios Te llena, te llena, te llena el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Ahí está, ahí está, gloria de Dios, gloria de Dios, la gloria de Dios, está en este lugar, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Más, más moler Ahí está... ¡Onel de Dios! ¡Onel de Dios! ¡Onel de Dios! ¡Recencia de Dios! ¡Reversión! Y ya está, y ahí está, y ahí está Y ya 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 está Y ya está Y ya está